A ver si cuarenta y seis Que mierda wey, se voltea un putiza Agribe uno Agribe otro Oh, tomala Ahí están los dos, están los dos 103 el de atrás Es que yo ocupo que rushes con esa madre Sí, rushen, rushen, con martillo Derribaste a uno Los dos Yo vi que le peló Oh En esta casa Chinga su madre Derribado Ahí viene uno de ese lado Aquí arriba Mira, podemos deletear a este wey Mira Está aquí abajo Abajo de la Ok, vamos a presionar aquí porque ahorita van a querer revivirlo Míralo Míralo Aquí está abajo wey Derribado Dispara otro de enfrente y nada más quiere hacer wey Ahí arriba Tres martillos ¿Dónde nos podemos cubrir? Creo que están aquí luego, luego estos weyes A ver Míralos Míralos Aquí están Existen por bastante daño Dijiste atrás Ya los vi Ok, cuidado atrás Cuidado atrás Vénganse, vénganse pa atrás Vénganse pa atrás Vénganse, vénganse acá Acá vienen, acá vienen Vengan, vengan, vengan Están abajo Dice 70, 85, 70, 80, 105 wey Se bajó aquí Y falta otro wey Son dos Hay salida por el otro lado Acá está, acá no está Acá está Este Muévanse, muévanse pa acá Porque luego nos van a hacer Sándwich ahora Porque los otros vienen De aquí al lado Ay cabrón ¿Tienes pa curar Richard? ¿Tú Gerardo? Ahí vienen Es que van a Va a ir por su compañera Para tratar de revivirlo Aquí están abajo Aquí Eres lo mejor Se fue para allá uno Y aquí tengo otro Nos derribamos Güey, qué pedo Te dije Te dije Esos weyes Richard, aquí hay un Dale este Chingada Madre Tranquila No Derribado Tranquilo No te subes No te subes Tranquilo 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 Una camioneta Aquí están Abajo De mira Hay uno Y ya viene Y ya viene otro Equipo Son dos Equipos ¿Dónde? 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 No los veo Atrás de ti Atrás de ti Atrás de ti Atrás de ti Ahí llegó otro Estoy llegando a la bomba Que buena Gracias Putiza 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 Tómencelo Aquí hay uno afuera Que lindo Ah mira Putiza Atrás de mi Atrás de mi Es que dejé mi escopeta wey Ya tranquilos Ok Ahí hay uno Allá van ¿Saben a dónde va a cerrar otro anillo de casualidad? Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Dos Dos Vienen dos Mira, ahí va uno Disparan a ese wey No tienen nada Atrás de nosotros Vamos Derribado No vieron la otra marca Lo va a revivir, lo va a revivir Ya la rego 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 Aquí donde andamos Aquí lo tengo Buena roja Ya no tiene nada Ya era viendo el otro Vaya aquí está el Vegeta Y aquí está el Vegeta Vegeta, ven, ven Venle, venle, venle Váyanse pa atrás Váyanse pa atrás Vayan a curarse, vayan a curarse Vayan a curarse, vayan a curarse Se están curando los otros De este lado Mátalo, mátalo si puedes Mátalo si puedes, este güey Ya mátalo, mátalo, mátalo Ya mátalo, mátalo, mátalo ¿Tienes pa curarte, Richard? Espera, espera, espera Deja curó a este güey Ya van a ir a dar la vuelta Los mariscos Ya lo vi Va para acá Están los dos No, este va a caer, este va a caer, este va a caer, este va a caer Ah, ya, ya, ya enfóquense a ese güey Tiene la... Avíntale las rockets que puedas, güey Ya para... Mira... A la virga A la virga Pero chido ¿Dónde se fueron? Aquí están, mira Vengan, vengan Hay otro ahí Aquí, aquí, aquí Ya, en medio de... Ah, me la pelaste Ah, me la pelaste Con tu pinche martillo de mierda, güey Sin el martillo no son nada Mira, mira, mira Agarro un spray y dejo esa Mira Oh, atrás de mí Oh, atrás de mí Ese güey va a pasar por sus compañeros Ok, es este Vamos a aguantarla aquí Ya Aquí Porque me cae que... Madre es que ese güey va a venir Tiene que venir por acá Sí, dalo Ahí va, ahí va Ahí va, qué les dije Vénganse, vénganse Vamos a derretarla Son dos Eran de diferentes, güey Uno con punto arco Scar Uh, yo quiero esas ¿No estás? Quedan dos Ah, qué roqueta no horrible 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 Gracias.